Los arquitectos no sabemos vender, nuestros procesos de venta se dilatan meses, podemos estar seis meses haciendo propuestas ante proyectos, no sé qué, antes de que el cliente nos firme el contrato. Hay técnicas y los arquitectos no sabemos. Pues aquí estamos con Joan, el art coach más conocido como el art coach. Bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas. ¿Qué tal, Viero? Bien. Bien, estoy muy contento de estar aquí, gracias por haberme invitado. Hola a todos, hola jefes del BIM, ¿estáis por aquí? Bueno, yo soy Joan Vergara, desde RQ Coaching, yo ayudo a arquitectos y a estudios de arquitectura sobre todo a vivir de la profesión y a desempeñarla con mayor efectividad. Sobre todo los tres servicios que más me demandan son, uno, conseguir empleo en empresas o en estudios del sector, de la arquitectura, dos, los propios estudios y empresas me llaman como headhunter, como cazatalentos, para buscar candidatos para puestos específicos y tres, bastantes estudios de arquitectura también me solicitan estudio de estrategia, de plan de marketing y de ventas para conseguir encargos. Esas son mis áreas, expertise. Y bueno, cuéntanos un poco alguna experiencia, sí, cosas que más de a pie de curro que hayas tenido con empresas. Sí, con empresas del entorno BIM. BIM, bueno, yo la impresión que tengo es que, por lo menos en el sector arquitectura, las ingenierías, un poco más, la impresión que tengo es que BIM todavía se ve de una manera un poco superficial. No se acaba de entender, no se aplica la metodología, sí que se usa mucho el software, sobre todo para modelar, pero no se le saca partido. Esa es la impresión que tengo yo. A veces me llama algún estudio, por ejemplo, para hacer un plan de marketing y dices, oye, qué bien, ¿no? Vamos a hacer algo un poquillo más innovador. A ver, sí, trabajamos en Dintal, vale, vamos allá. Y luego llegas ahí y es un poco, pues no sé, como los memes estos que salen por las redes de lo que pediste. Sí, sí, real life, sí, expectations versus real life, yeah. Un poco esa es la experiencia. Y luego también veo bastante, bueno, esto sé que os va a dar ardor de estómago, pero hay que decirlo, veo bastante en los estudios, está el típico equipo, llamémosle BIM, ¿no? Que maneja el software, intenta hacer cosas y convive con gente que está más en el CAD tradicional. Y entonces ves ahí todos los problemas de borde que se producen, los trabajos que se duplican, el pásame los planos, los exporto, no sé qué, las capas, no sé, bueno. No hay filosofía de productividad, ¿no? No. Entonces, bueno, siento decirlo, pero mi experiencia un poco con el sector casi siempre ha sido así. He encontrado pocos sitios en los que realmente se esté aplicando esto. Incluso las grandes consultoras todavía no han dado el salto. Claro. ¿No crees que tiene que ver un poco con la filosofía un poco de empresa o...? Sí, la cultura empresarial, un poco el desconocimiento también. Muchas veces no acaba de entenderse todo esto, cómo se puede volcar hacia el cliente. Entonces hay veces que, bueno, sí, los estudios oyen campanas, la administración lo va a pedir, hay que ponerse con ello, pero no acaban de hacerlo de una manera estratégica. O sea, para resumir, para que lo entiendan, ¿qué crees que hay más problemas? ¿Problema de comprensión en cuanto a los procesos técnicos o problema de filosofía administrativa, de recursos o de administrativa? Un poco las dos. Las dos cosas. Sobre todo es un problema de falta de estrategia. Los estudios de arquitectura no suelen tener una estrategia corporativa. Y también falta de cultura empresarial. Cultura empresarial poco definida, digamos. Entonces, eso al final lleva a una situación de indefinición que provoca que, bueno, sí, pues vamos saltando de aquí para allá, ahora contratamos a alguien que maneje Revit, ahora tal, y ya estamos en BIM. Y no es eso, ¿no? Como vosotros sabéis, mejor que nadie. Bueno, tú ayudas a la gente, sobre todo a los arquitectos, a venta y a marketing. Es decir, en los asuntos de venta y de marketing, es verdad que flaquean... El campo, es verdad, nosotros lo percibimos también desde especialistas desde aquí que flaqueamos mucho en el sector. ¿Concretamente qué puntos claves son los que tocas? Sí, a ver, la profesión está muy ajena a todo lo que tenga que ver con gestión empresarial. En la escuela eso nos enseña, incluso a veces se demoniza un poco. Es, a día de hoy, decirle a un arquitecto, tienes un negocio o tienes que hacer marketing, todavía hay arquitectos que lo ven, digamos, sucio. Todavía existe ese ADN. Es un tabú del dinero. ¿Qué hacemos ahí? Los estudios, lo primero es montar una estrategia, una estrategia competitiva que les ayude a poner en valor lo que ellos pueden hacer. Buscar cuál puede ser una propuesta de valor que ellos puedan ofrecer, lo que hacen mejor que los demás y les diferencia, y buscar un segmento del mercado, un grupo de clientes, para los que eso pueda ser útil. Eso es montar un poco la estrategia, y en base a esto buscamos un posicionamiento en el mercado. Una imagen mental de la gente, que cuando la gente diga el estudio no sé qué, pues su posicionamiento es X. Ramones TV, ¿qué hace? Pues hace viviendas de alto standing para personas de alto poder adquisitivo, por ejemplo. Esa es la primera fase. Si no empezamos por ahí, no hacemos nada. A partir de ahí, sobre estos cimientos, creamos un plan de marketing, plan de marketing al uso, producto, precio, distribución y promoción, clásico, y una manera de comunicar toda esa estrategia, para que eso llegue al segmento de mercado que queremos, a los clientes potenciales que queremos, y llegue de la manera adecuada, con un mensaje rotundo y muy claro. La tercera fase ya son las ventas. Los arquitectos no sabemos vender, nuestros procesos de venta se dilatan meses, podemos estar seis meses haciendo propuestas ante proyectos, no sé qué, antes de que el cliente nos firme el contrato, ese tipo de cosas se hacen desde hace siglos, están muy estudiadas, hay técnicas, y los arquitectos no sabemos. Claro. Y entonces, con estas líneas estratégicas, tanto en plazos como en actitud, a la hora de afrontar estos puntos claves, ¿tú orientas, no? Orientas bastante en esto. Actúo como consultor, entro en el estudio, organizamos todo esto, y la idea es, cuando yo salgo, tienen un sistema comercial montado, para poder empezar a conseguir encargos de una manera regular. Claro. ¿Y después monitorizas un poco los índices de éxito, o si hay que variar algunas estrategias? Bueno, y sí. Eso es, tenemos puntos de contacto posteriores, vamos viendo cómo va esto, arreglamos por aquí, arreglamos por allá, alguna vez nos toca pivotar, digamos, cambiar un poquito la estrategia, pero sí. Hace falta tanteos, a veces hace falta tanteos, muy bueno. Es un entrenador de los buenos, vamos, como debe ser cualquier entrenador. Gracias. A ver. ¿Puedo preguntar? Sí, por favor, Luisa. A ver, desde la trastienta. Porque lo del plan de marketing, cuando define un estudio de arquitectura, ¿vale? Un plan de marketing, supongo que varía mucho de si es un estudio de dos autónomos que se han juntado... Efectivamente. ¿Qué diferencia hay? Vale, ver un ejemplo práctico, entre una empresa de dos autónomos que se han juntado para hacer, por ejemplo, BIP, como lo ves, es un caso de sorado, además, a empresas que están empezando con BIP, a un estudio de 25 personas que quieran hacer un plan de marketing, ¿en qué grandes diferencias ves tú? No venía de... Vale, lo siento, no venía de... No os preocupéis, sí. Sí, depende mucho. Mira, antes del plan de marketing, la fase estratégica que decíamos, que de hecho ya muerde una parte del plan de marketing, esa fase estratégica empieza con un análisis interno de lo que es la empresa y un análisis externo. En ambos casos, el análisis externo sería parecido. Sabemos cómo está el sector y más o menos podemos identificar a la competencia. Pero el análisis interno no es lo mismo. No puede hacer lo mismo un estudio de dos personas que un estudio de 25 o una OCBRE, CBRE Charellis, que son 500 aquí en Madrid. No puede ser lo mismo. En base a ese estudio interno, análisis interno y análisis externo, es cómo montamos la propuesta de valor. Hay que identificar exactamente ese estudio, qué capacidades tiene que no tengan otros competidores. ¿Cómo se va a diferenciar? Y en tu rango. Tu rango. Eso es. ¿Cómo te vas a diferenciar? Si eres pequeño, probablemente te puedas diferenciar por conceptos más tendentes hacia lo artesanal, cosas singulares, agilidad. Habría que ver en cada caso concreto. Si eres un estudio muy grande, pues probablemente puedas ofrecer una gran solvencia, otro tipo de diferenciaciones. La cuestión es tener un posicionamiento diferenciado del resto de la marea de 60.000 arquitectos colegiados que hay en España. En cuanto tú te diferencias, la gente empieza a verte y empieza a saber qué haces y para qué te pueden contratar. Es un poco como los médicos, ¿no? Está el... Los médicos, si te dan una rodilla, no vas al médico, vas... Y tampoco vas al traumatólogo. Vas al traumatólogo especialista en rodillas. Exacto. Más o menos. Hemos visto en tu perfil, en tu página web, que ofrecen un servicio que se llama Productividad, Gestión, Coaching de Equipos y Headhunting. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, a ver, cuando hablo de Productividad y Gestión y Coaching de Equipos, me refiero sobre todo a mejorar la manera de trabajar en los estudios. Los arquitectos nunca hemos sido unos linces en productividad, digámoslo así, ¿no? La cosa como salgo. No es algo que nos enseñen en la carrera. Sí que somos extraordinariamente entregados. Nos han acostumbrado en la escuela, nos han forjado en los juegos de la escuela para ser acero valirio. Para ser voluntad. O sea, aguantamos todo. Sí, sí, sí. Nos quedamos dos noches sin dormir para hacer una entrega, ¿vale? Pero la productividad no va de eso. O sea, esto va de hacer más con menos, de hacer las tareas exactas para llegar al objetivo. Y descartar las que no aportan valor al proceso va de liberar tiempo, por ejemplo, pues para pensar en lo que decíamos antes, en estrategia, o para tener una vida. O sea, para no vivir y morir en el estudio. O de buscar tu nicho de clientes que te compensa. Ese tipo de cosas, exacto. Lo que decíamos antes. Entonces, este tipo de cosas, cuando las trabajo con estudios, todavía surge el prejuicio este de decir, oye, a ver si el miedo a perder la cualidad artesanal de lo que hacemos. O generalista. Claro, pero está bien ser un artesano, pero si trabajas con efectividad. A mí a veces me dicen, oye, no nos queremos transformar en una ingeniería. Y dices, bueno, no es lo que yo quiero, ¿no? Tampoco pasa nada. O sea, las ingenierías no son satán, tampoco. Pero yo sí que creo que se puede mejorar la productividad de un estudio. Hay maneras. Por ejemplo, no es necesario ponerte, ¿qué te diría yo? A inventar la rueda cada vez que tienes el mismo problema que has tenido ya 100 veces. Eso lo puedes montar un proceso, lo puedes sistematizar, incluso automatizar. No pasa nada por automatizar. Y ahí es donde tú has visto que el BIM tiene cabida, una cabida enorme. El BIM tiene cabida, por supuesto, en este tipo de cosas. Y luego sí que es cierto que en otros puntos del proceso pues puedes dejar más espacio para la creatividad, para la ideación, para otro tipo de cosas que a lo mejor no quieres sistematizarlas. Pero yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales para que la profesión mejore. La palabra productividad que está muy, no olvidada, pero sí desdañada, ¿no? Efectividad personal, ese tipo de cosas. Pero bueno. Pues muy bueno. Y un poco redondando sobre lo anterior, ¿qué grandes cambios has notado en el último tiempo en los profesionales, en los perfiles profesionales o en la filosofía de empresa, un poco en nuestro entorno? Sí, sobre todo con respecto al BIM, como Headhunter, yo lo que he observado, a ver, podría decir que los estudios y empresas del sector buscan mucho Revit y poco BIM, digamos. Ya, software. Mucha gente que maneja el software pero no están muy metidos por lo que decíamos antes, ¿no? El BIM todavía no ha calado del todo en el sector. Es una cosa un poco superficial todavía. Entonces, bueno, lo que decíamos, los estudios oyen campanas, oyen que hay que ponerse con ello y buscan, pues eso, alguien que maneje el software, ¿no? Un poco, como anécdota, me acuerdo, el primer BIM perfil más o menos relacionado que me pidieron hace tiempo ya, me dijeron, más o menos literalmente, me dijeron, oye, búscanos un tío que sea un crack en Revit y no sea un estirado. ¿Un estirado? Esa era la definición del puesto, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, esto se puede hacer mejor, evidentemente, ¿no? Gracias. Claro, entonces... Espera un momento, ¿qué significa ver? Claro, al final, yo lo que echo un poco de menos es que se piense en qué personas quieres incorporar, caracterizar, caracterizar bien. Las competencias, claro, competencias técnicas desde el punto de vista BIM, o sea, esta persona, ¿qué va a ser? ¿Va a ser BIM Manager? ¿Qué va a hacer? ¿Va a modelar? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer lo otro? ¿Va a gestionar? ¿Va a ser contabilidad? Lo que echo muchísimo de menos es definir otras competencias transversales que son muy necesarias para un perfil BIM, que a lo mejor son incluso más importantes que las técnicas que normalmente no se piden. Por ejemplo, para un BIM Manager, pues BIM Manager va a ser una persona que tiene que tener ciertas habilidades de comunicación, tiene que tener capacidad de gestión, capacidad de, recomiendas, coordinar o liderar equipos. Lo que llaman los ingleses soft skills, quizás. Eso no se está buscando. Habilidades sutiles. Y los guantes de lucha. Los guantes de lucha, efectivamente. a veces hace falta alguien que sepa buscar. Claro, en ese aspecto, apoyarte en un headhunter, por ejemplo, es una buena idea porque al final un headhunter te ayuda a definir las competencias para el puesto y luego te hace un filtrado del mercado, te presenta tres, cuatro perfiles que las cumplen para que tú elijas. Claro. Y hoy en día las ventajas competitivas de las organizaciones, de los estudios de empresas están en las personas. Tú no te vas a poder diferenciar por tener un ordenador más rápido, te vas a diferenciar por las personas que están en tu estudio. Entonces, hacerlo de manera profesional, buscar a la gente que incorporas de una manera profesional y bien definida, yo creo que es importante. cada cierto tiempo de hecho hay que resetear un poco nuestra situación, nuestra situación estratégica y me parece clave. Aquí tenemos una tenta... ¿Pero qué otros perfiles que te piden? Muy indefinidos, muy indefinidos. Hay un gran desconocimiento sobre los roles. Los roles bien, que los explicáis muy bien en el libro, en vuestro libro, Salto al bien. Espacio no patrocinado por leche pascual, ¿no? Los roles son desconocidos. Entonces, muchas veces los estudios se plantean, bueno, sí, queremos BIM, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué nos suena Revit? Vamos a pedir, no sé, vamos a buscar a alguien, normalmente te dicen conocimientos altos en Revit. ¿Qué son conocimientos altos en Revit? ¿Qué va a hacer esa persona? No se sabe. El 90% de los perfiles que me han pedido son así. Son ese tipo. Sí, algo así. Tan indefinido como eso. De ese palo, más o menos. Una cosa así. ¿Y? Si trabajas con una gran consultora, pues sí, sí que te dan un mapa de competencias muy bien definido de la persona que quieren, evidentemente. ¿Y del otro lado? O sea, ¿cómo preparas a una persona que te está queriendo buscar trabajo para que la empresa capte que tiene un conocimiento alto de Revit? Sí, esto se parece un poco al marketing personal, se parece un poco al marketing de empresas, con una parte de gestión de recursos humanos también importante. Sobre todo, se trata en esa persona lo mismo que decíamos para los estudios, buscar en qué se puede diferenciar de todo el resto de candidatos que hay. ¿Qué hace bien? ¿Qué puede poner en valor? Una vez tenemos eso, es muy importante construir lo que llamamos una identidad empleable, un ecosistema de elementos, todavía te piden el currículum por ahí, desgraciadamente, perfiles, en redes sociales, una serie de cosas que comuniquen eso de una manera potente. Y luego, hay que aprender también a promocionarse entre los posibles empleadores o reclutadores que te puedan interesar. Hay que saber cómo llamar la atención. Normalmente montamos un sistema pasivo que consiste en tener una presencia potente para que quien busca te encuentre y un sistema activo para buscar tú, a quien quieras que te encuentre. ¿Sabes cómo me imagino su trabajo? Me imagino como que escaneas, ya sea un agente de la construcción de una empresa, la escaneas de arriba a abajo y después haces un escaneo del entorno y después le dices tú tienes que moverte cuatro pasos para acá o cuatro pasos para allá. Proba aquí, proba allá. Y lo mismo con las personas. Y lo mismo con las personas. La escaneas de arriba a abajo. Eso es. Aquí puedes tener posibilidades, aquí no, aquí habla con esta persona, aquí habla con la otra. Es buenísimo. Más o menos, eso es un poco, o sea, al final, yo soy feliz cuando consigo el match entre empresa y candidato. Cuando hace clack y eso funciona, ahí está. Eres una celestina, ¿no? Más o menos. Es que bueno. Soy una celestina laboral. Qué bueno. No, pues muy bueno, ¿eh? No, y tiene un valor enorme porque consigues poner en valor desde los dos puntos de vista esa relación, ¿no? Y bueno, me acabo de acordar lo que te iba a preguntar, pero te lo voy a contar al final. Te voy a preguntar al final. En este sentido, que para ti, ¿qué es lo más cargante? Es algo, es un poco a lo mejor tal, un poco, digamos, lo más negativo de trabajar entre nosotros, gente como yo, arquitectos, sí. Vale. Bueno, intentaré no meterme en ningún jardín. A ver, lo más complicado de trabajar con arquitectos yo diría que es el ramalazo arquitectónico. Eso que tenemos los arquitectos que nos diferencia, somos peculiares en muchas cosas y digo tenemos porque yo también lo tengo. O sea, yo lo tengo como aparcado en algún lugar por ahí de mi cerebro a raya, ¿no? En el cerebro reptiliano, creo, pero de vez en cuando salta. Entonces, trabajar con arquitectos y encontrarme eso es como me pongo delante de un espejo y la verdad es que eso pica. Esa es la parte un poco más complicada. Yo soy muy autocrítico con los arquitectos de una manera sana y constructiva, evidentemente, y a veces con humor. Lo voy aquí en las viñetas, lo hago a veces y tal. Sí, somos seguidores de tus viñetas en Twitter. Yo creo que los arquitectos tenemos cosas muy buenas, competencias muy buenas, una formación muy buena, pero también tenemos unas peculiaridades, ¿no? Para algunas cosas que dices tela. Y a veces, claro, falta de comunicación, el ego a veces, también, el exceso de perfeccionismo, la palacia del nirvana esta que tenemos, ¿no? Un poco. Mezclar los subjetivos quizás con los objetivos, también un poco. Sí, muchas veces me encuentro también muchos arquitectos que están como esperando, ya no deseando, sino esperando volver al estatus este de estrella del rock pre-crisis, que eso no va a volver, porque el mundo ha cambiado mucho, estamos muy desconectados de la sociedad y tal, cada vez que lo veo eso, es un poco, no sé, me da pena, me acuerdo de la canción esta de Oveka que decía, como decía, voy vestido para ser el rey con trocitos de mi ayer o algo así, ¿no? Qué bonito. Y dices, joder, vestido con trocitos de mi ayer, tiene narices la cosa, pero al final, te lo tiene grabado, sí. Quería haber traído una frase de Shakespeare o de algún guru del marketing y al final me ha salido Oveka Lo vamos a hacer, es lo que hay. Muy bueno, pero bueno. Y no, pero, a mí se me quedan grabadas esas cosas. No se olvida. No, me acuerdo a este respecto, me acuerdo, justo ayer tuve una conversación con un compañero que decía que yo, como cliente, o sea, a veces, yo como cliente, haría un proyecto y como arquitecto de otro. Y porque cuando está tu dinero en juego es que es diferente que cuando, ¿sabes? Claro. Y es triste, pero es así. Sí, una de las grandes cosas que nos faltan a los arquitectos, paradójicamente, es la orientación al cliente. Es decir, estamos muy obsesionados con la dimensión social de la arquitectura, pero luego te llega un cliente y no eres capaz de entender exactamente qué es lo que quiere. Muchas veces no te lo dice, lo tienes que intuir y a veces te cuesta, te cuesta digamos, ponerte en ese estado de escucha y en ese estado de vocación, de servicio para darle exactamente lo que quieres. Aparte de ser arquitecto, de vocación de servicio, exacto, muy bueno. Y muy bueno lo que has dicho también lo de dimensión social porque el arquitecto tiene esa parte que quiere mejorar la sociedad con su creación. Pero no puede ser a toda costa, claro. Claro, sí, al final lo que hacemos tiene una influencia importante desde muchos puntos de vista en la sociedad. Entonces, ese es uno de los puntos básicos que hay que recuperar porque si no, la profesión se nos va. O sea, se nos va por el sumidero, cada vez va peor. Es lo que más aportamos a la sociedad pero hay que saber gestionarlo. Claro, y eso no lo consigue una institución, eso no lo consigue un colegio de arquitectos publicando unas tarifas de honorarios o un ministerio o un parlamento legislando, no. Eso se consigue, lo conseguimos nosotros, uno por uno, los arquitectos y los estudios trabajando mejor, siendo más profesionales, dando mejor servicio, teniendo clientes más satisfechos. Lo tenemos que conseguir así y eso es un poco mi misión en realidad. O sea, yo al final me dedico a lo que me dedico para mi humilde, mi humildes posibilidades poner el granito de arena, ¿no? Con cada, con cada persona con la que trabajo para conseguir eso. y tú ahora mismo, o sea, tú ahora mismo trabajas con muchos estudios de arquitectura, con bastantes empresas. Si yo ahora mismo quisiera ponerme en contacto contigo, Joan, ¿cómo lo harías? Es decir, ¿tienes página web? Y lo mejor es que vayáis a mi web que es coachingarquitectos.com coachingarquitectos.com todojunto.com Allí tenéis, si en la web tenéis muchísima información, tengo más de 100 entradas sobre temas de este tipo, guías gratuitas que podéis descargar y seguir un poquito para montar vuestra propia estrategia, do it yourself, un poco, ¿no? Tenéis también los enlaces a mis perfiles en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Los pondremos en las observaciones de este vídeo. Sí, estoy también por ahí abierto mi canal de YouTube que estoy dando mis primeros pasos y en el contenido. Y te estamos vigilando. Eso es. Siento el aliento en el cojote vuestro vigilándome. Sí, sí, sí. Y podéis escribirme también por email al lío, como suena, al lío, todojunto, arroba coachingarquitectos.com Por ahí podéis contactarme para cualquier cosa, para lo que queráis. Perfectamente. Se me quedó la pregunta en el tintero y te la voy a hacer de adontar. O sea, piensa tú. O sea, yo creo que esta es la escena de las más comunes que ahora mismo en los últimos cinco años en los estudios de arquitectura España. Voy a modernizar mi estudio de arquitectura, voy a hacerme una página web. ¿Vale? Quiero que sea un estudio de arquitectura? Ahí va mucho posicionamiento, en plan, claro, tendré que poner todo mi historial, tendré que poner todo lo que he hecho y a lo mejor un estudio en 20 años puede haber hecho hospitales, escuelas, puede haber hecho de todo. Un poco, ¿cuál es el primer paso antes de lo que te encuentras? Porque quieren ponerlo todo. Claro. Primer paso, yo insisto, estrategia, saber cómo te vas a diferenciar. Si has hecho hospitales y eres bueno y quieres seguir haciendo hospitales, enfatiza los hospitales. Si has hecho otro tipo de cosas, a lo mejor no has estado especializado, has hecho muchas cosas, pero a lo mejor lo que te diferencia es cierto tipo de arquitectura o que eres el más rápido y el más eficiente o a lo mejor lo que te diferencia es que eres el que mejor experiencia de usuario le da al cliente. La experiencia de usuario la tenemos olvidada, nos ponemos a hacer un proyecto de ejecución, estamos dos meses y no hablamos con el cliente, aparecemos dos meses después y le decimos ya lo tenemos. ¿Pero eso qué es? O sea, ¿qué experiencia de usuario es esa? Si quieres hacer una web, primero, estrategia. Estrategia para saber qué quiero comunicar con esa web. Segundo, plan de marketing. Dentro del plan de marketing, en el apartado de canales, en los canales offline, habrá una web. Claro. Ahí ya sabemos qué es lo que queremos transmitir. Entonces, transmite ese mensaje. ¿Cómo hacemos el porfolio? Depende de lo que quieras transmitir. Si quieres transmitir que eres un estudio de solera, una gran experiencia, una gran solvencia, que vas a resolver cualquier cosa que se te ponga por delante, ponlo todo, si quieres. No es necesario que hagas una web enorme, pero puedes resaltar a lo mejor los proyectos que más te interesen y referir y referir todos los otros. Si en cambio quieres transmitir otro tipo de... No sé, un estudio con el que estoy trabajando, se han especializado muchísimo en microespacios, pisitos pequeñitos aquí en Madrid que hay mucha demanda para tal y los diseñan hasta el pomo de la puerta, muebles que se abren, no sé qué. Enfatiza eso. Si eso es... Claro. Si es tu... Hay que pensar y elegir. Eso es. La web no es tener una web y ya está. Eso es. Luego, sobre todo, la segunda derivada de la web. Hazla para tu cliente. No la hagas para otros arquitectos. Esa es otra, el ego, sí. Una web en la que entras y ves... Claro, no. Una web en la que entras y ves un cielo y una esquinita de un edificio, la gente entra ahí y dice, ¿Esto qué es? O sea... ¿Y ahora dónde te voy a pinchar? ¿No? No. Dirigida al cliente. ¿Qué le quieres enfatizar? No pasa nada por poner un texto en la web. Nosotros somos más visuales, más... Sí. Ayuda al SEO. Claro. Ayuda al SEO, por ejemplo. No pasa nada por poner un texto, aunque sea pequeño, por explicar lo que tú haces. Mucha gente no sabe qué hace un arquitecto. A mucha gente le tienes que explicar qué servicio le das. No lo saben. Saben que te necesitan para firmar no sé qué, pero no saben lo que haces. Explícalo. Y la página web es el mejor mecanismo ahora mismo que hay. Claro. Es un mecanismo que llega muy lejos y que la gente siempre tiene a mano. Es como la fuerza de ventas, los comerciales de una empresa que va abiertos 365 días al año. Escaparate abierto y siempre iluminado. Buenísimo. Eso es. Sí. A ver, no sé si alguien de aquí tiene alguna pregunta para Joan Vergara. Mille. ¿Mille? ¿Solta alguna entonces? ¿Puedo empezar por eso? Nosotros tomamos un café y seguimos. Aparte. Aparte el café. Instagram funciona bien, está creciendo mucho, tiene su retorno, depende del tipo de propuesta que tú tengas, depende del tipo de cliente al que te dirijas. Si te vas a dirigir a una administración, te da igual estar en Instagram. Si te vas a dirigir a promotores, te da igual. Si te vas a dirigir a personas para hacer trabajos de interiorismo en sus casas, pues probablemente te pueda servir. Y también te tengo que decir que es una red con la que yo no acabo de sintonizar, no le tengo demasiada simpatía. La veo un pelín, se queda un pelín en la superficie. Es difícil transmitir mucho contenido con ella. Pero es útil. Es útil por el alcance que está cogiendo. El fenómeno de las stories es para analizarlo. Es tremendo. Y si me preguntas si hay que estar, yo creo que es una de las redes que escogerías para estar. Y es difícil, porque para algunos está siendo difícil entrar por ahí. Sí. Olvídate de la mejor calidad al precio más bajo, fiabilidad absoluta, no sé qué. Todo esto son palabras ya huecas. Exacto, ya se supone. Cuando todo el mundo lo ofrece, ya se supone. ¿Alguna preguntita más? Sobre todo en entrevista. También depende de a qué nivel de profundidad quieras llegar. Por ejemplo, hablando de BIM, si quieres llegar a un nivel de profundidad de saber si sabe hacer un BIM execution, lo que sea, ya tienes que apoyarte en personas que saben realmente de esto, como Luis Aibiero. y normalmente es bueno llegar a ese nivel, porque aunque el cliente no te sepa pedir hasta donde quiere, tú tienes que dirigirlo un poco, tienes que orientarlo y saber, sobre todo saber que la persona que le estás dando es buena, cumple y hace el match perfectamente. Yo, por ejemplo, cuando trabajo como Headhunter ofrezco una garantía de seis meses. Si esa persona, yo te la busco, tú la contratas, si en los primeros seis meses tú no funciona y tú lo echas, yo te busco otro gratis. O sea, que lograr el match ese es muy importante. Vocación de servicio. Así es. Es buenísimo. Es que estos conceptos yo me los grabo porque te abren un mundo. ¿Alguna otra duda? Vale, voy a cortar el... Gracias. No, espera, espera, Luisa. Ah, verdad. Hay que despedir a señor... Despedimos aquí a don Joan Vergara que ha sido orgullo tenerte por aquí con nosotros, joder. Igualmente, me ha encantado estar aquí en este stand tan chulo. Ahora os dejaré un mensaje por ahí, nos pintaré la pared o algo. Joder, pues encantadísimo que nos pintarán a don Joan Vergara porque una firma a ti un garabato tuyo y vamos, vale oro. Dentro de unos años valdrá dinero. Que vengas tú, vamos, le da sentido a que estamos nosotros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. venga, a la próxima. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!